Y bueno, Nintendo acaba de sacar una nueva aplicación de música Si lo han escuchado bien, una aplicación de música bastante parecida a la que ya conocemos como un Spotify o un Apple Music Pero únicamente con el tema de Nintendo Con sus dos aplicaciones oficiales, tanto como para Android como para iOS Y en este video vamos a estar repasándola Vamos a ver qué es lo que nos vamos a poder estar esperando de este nuevo servicio de Nintendo Así que bueno, vamos a empezar, no sin antes recordarles que se suscriban, le den like al video Y bueno, obviamente que me sigan en todas las redes sociales Y bueno, vamos a comenzar Y bueno, como les digo, este va a ser un servicio completamente nuevo Y se llama Nintendo Music Como les digo, ya está disponible desde este momento, tanto como para Android como para iOS Y una vez que lo descarguemos, nos vamos a encontrar con esta aplicación Que como ven, es únicamente una pequeña notita musical en un fondo rojo Y simplemente la buscamos así como Nintendo Music Así que bueno, vamos a abrirla para ver qué es lo que nos encontramos Y bueno, como vemos, una vez entramos Nos vemos que tenemos una interfaz bastante minimalista Y que me recuerda bastante a lo que viene a decir la aplicación de YouTube Music Es bastante parecida Y nos vamos a encontrar con varias secciones Primero, normalmente nos vamos a estar encontrando con algunas secciones de radio Que vienen sugeridas por parte de Nintendo Y que vemos hasta arriba como la parte más grande Llamada Music Select Conforme nos vayamos desplazando para abajo Nos vamos a encontrar con una selección de lo que vendrán a ser estaciones de radio De algunas sugerencias Y por lo que nos estaría prometiendo en cuanto a la selección de música Que nos vamos a estar encontrando Van a ser sobre todo sobre los videojuegos De los trailers de los mismos juegos Músicas de fondos que han aparecido dentro de los mismos Dentro de algunas secciones en específico Pero bueno, vamos a verlas un poco más de cerca Para verlas un poco mejor Y conforme nos vayamos desplazando por el momento En lo que vendría a ser cuando abrimos nuestra aplicación de Nintendo Music Nos vamos a estar encontrando Como les digo primeramente con las sugerencias que nos está diciendo Nintendo Posteriormente algunas estaciones de radio también sugeridas Las más populares Y como vemos en este caso nos va a estar sugiriendo algunas estaciones Pero por personaje Que en un momento la estaremos abriendo para verlas un poco más a detalle Algunas estaciones con las recomendaciones de algunos trabajos que han hecho Los artistas que han trabajado dentro de los mismos juegos Como lo podemos ver aquí con Splatoon Por un juego en específico Por el mood que queramos escoger dentro de lo que estamos haciendo en esos momentos O por una escena en específico de un cierto juego Y si nos vamos hasta la parte de abajo nos vamos a encontrar Para poder estar buscando en específico cada uno de los juegos Como ven aquí nos da algunas sugerencias De los juegos en específico que queramos Por ejemplo alguna banda sonora de un juego, alguna escena Inclusive de juegos ya bastante retros Como los que vemos aquí de Game Boy Pero vamos a regresarnos Y como vemos por la parte de abajo vamos a navegar por únicamente Tres opciones distintas El inicio para que podamos buscar algo en específico Y la música que queremos agregar Y que esté guardada como nuestros favoritos Así que vamos a meternos en la primera sección que nos está sugiriendo Nintendo Y como ven la podemos dar desde el inicio Play Para empezar una estación de radio Que nos está sugiriendo que la haga de manera aleatoria O que escojamos alguna de las que tenemos acá abajo Y como ven nos encontramos una selección bastante grande De algunas escenas en específico para algunos juegos De un juego en específico Ya sea de juegos nuevos o de algunos ya bastante retro Pero vamos a reproducir una Para ver cómo es que se ve la interfaz Mientras estamos reproduciendo alguna música Vamos a escoger esta de Super Mario Odyssey Y bueno lo voy a quitar el volumen Obviamente por temas de copyright Y vemos que tiene una interfaz bastante simple Bastante minimalista Y en este caso nos va a estar mostrando la portada Del mismo juego Pero en otros casos nos va a mostrar algo un poco diferente Vamos a meternos en esta Nos está mostrando lo que vendría a ser la escena de un juego No es la portada sino la misma escena Y vemos que todo lo demás el fondo va a tomar un poco del color Que tenemos dentro de esa misma escena Y por la parte de abajo han agregado una pequeña opción más dicho Con la cual vamos a poder extender dicha canción 15, 30 o hasta 60 minutos Para que se siga reproduciendo como un tipo de loop Para que podamos extender esta misma canción Y como sabemos no son demasiado largas Por lo cual vamos a poder estar eligiendo esta opción Para extenderlas hasta una hora Si es que la queremos estar dejando por ejemplo como un fondo Mientras ya estamos haciendo alguna actividad y nos encanta La podemos extender hasta 60 minutos Y bueno ya he pasado a la siguiente canción Y como ven el color ha cambiado Y la escena del mismo juego ha cambiado Por esta escena de Kirby Vamos a regresarnos y vamos a explorar un poquito más abajo Y como vemos podemos explorar de diferentes maneras Como les había dicho ya las sugeridas por Nintendo Por personaje Según el personaje en qué juego es aparecido Nos va a estar sugiriendo Vamos a meternos por ejemplo Y como vemos nos está mostrando algunas sugerencias de las escenas En las que aparece el personaje dentro del mismo juego Para poder estar reproduciendo Como vemos esta es una escena en donde precisamente ha salido este personaje El juego en donde ha salido Y nos está sugiriendo algunos de los sonidos Melodías o trailers o bandas sonoras En donde ha participado dicho personaje Como les estaba comentando También nos aparecen algunos trabajos De personas que han trabajado dentro de los mismos juegos Que no tienen que ver directamente con el mismo juego propiamente Pero con algunas sugerencias de sus trabajos De estas personas Como les decía En este caso de Splatoon Por tema o mood En el que nos estemos encontrando Y vamos a poder estar cambiando Entre una vista de lista How the Mosaic Y bueno Nintendo se ha preocupado un poco por los spoilers Que no me parece demasiado grave Que podamos estar viendo únicamente una sola imagen De un cierto juego En el cual no podemos estar exponiendo algo Pero si nos metemos a las opciones Vamos a tener esta misma opción Para desactivar por juego Ya que sea un juego en específico Que no hayamos jugado Lo vamos a poder estar aquí agregando A nuestra lista Para que la desactive Y no nos estén dando spoilers De cierto juego Así que si a ustedes les encantan Este tipo de bandas sonoras Trailers o sonidos O melodías que aparecen en los videojuegos En este caso de Nintendo completamente Pues esta es una gran opción Y va a venir incluido Con su suscripción de Nintendo Switch Online Completamente gratis Y bueno yo lo he hecho Para explorarlo un poco Activando mi suscripción De prueba gratuita Que podemos estar activando Desde la web de Nintendo Para poder explorar Y ver si nos convience Esta nueva suscripción Y explorar un poco Con las melodías De nuestros juegos de Nintendo Díganme en los comentarios Que les parece Ya la activaron Pueden probarla Como les digo Durante 7 días Para ver si les convence Díganmelo acá abajo Pero bueno Espero que les haya gustado Este pequeño video Olvidan suscribirse De activar la campanita Y bueno Obviamente de seguirme En todas las redes sociales Y bueno Nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!